mt thompson hola qué tal amigos mi nombre es enrique cedas y mt thompson trae el día de hoy un tip bastante rápido que puede ser útil en nuestro día a día en el taller hoy vamos a hablar del por qué no utilizar un sensor de oxígeno de tipo universal de cinco cables ya que cuando el sensor de oxígeno en banda ancha o cinco cables es fabricado se le coloca una resistencia en el conector esta resistencia es una resistencia de calibración que va a permitir cuando nosotros instalemos el sensor de oxígeno en el vehículo que la computadora registre el funcionamiento correcto del sensor entonces usted utiliza un sensor universal esta resistencia tendrá otro valor por lo tanto el sensor universal no funcionará en ese vehículo muchas gracias hasta la próxima